La violencia sigue sin dar tregua en estos tiempos de pandemia. Otra vez un comando armado atacó un bar, otra vez en Guanajuato. La noche de este lunes, sujetos fuertemente armados descendieron de dos camionetas e ingresaron al establecimiento conocido como Negros Bar en la ciudad de Celaya. Comenzaron a disparar en contra de los clientes e incluso lanzaron una granada de fragmentación. Cinco personas murieron y cinco más resultaron heridas, entre ellas tres mujeres. En el municipio de Jutepec, Morelos, fue asesinado el abogado y ambientalista Isaac Merardo Herrera. De acuerdo con los primeros informes, dos sujetos llegaron a su domicilio y tras una pequeña discusión le dispararon. Fue precisamente Isaac Merardo quien evitó que en el predio de los venados se construyera un fraccionamiento durante la administración del exgobernador Graco Ramírez. Cabe mencionar que, de acuerdo con datos de Amnistía Internacional, en los últimos 12 meses han sido asesinados 15 defensores del medio ambiente en México.